La extraña mudanza Era el día de Halloween y un grupo de niños lo estaban comentando en el recreo. Como el instituto acabaría sobre las dos, decidieron quedar sobre las cuatro en el parque. Sonó el timbre para irse cada uno a su casa. A las cuatro, como ya decidieron, quedaron en el parque y allí hablaron de cómo irían disfrazados y después se despidieron. Además, decidieron que luego vendrían de nuevo al parque para ir a coger los caramelos. Todos excepto Ancho, Raúl y Gabriel, que decidieron ir a casa de Ancho. Eran las ocho y Diego se dio cuenta de que al lado de la casa había una casa nueva y dentro una niña de pelo negro y cara pálida. Entonces, le sacó una foto. A las diez, que era la hora acordada, se reunieron todos y Joaquín comenzó a hablar de una mudanza. Diego le preguntó quién vivía en él. Joaquín respondió que una niña sola. Diego, sorprendido, le enseñó la foto. No solo sobresaltó a Joaquín, sino que también se sorprendieron Sheila y Claudia. Ellas dijeron que esa misma niña se mudara a las ocho a sus pueblos, al igual que ocurriera en el pueblo de Joaquín y Diego. Todos comenzaron a hacer preguntas. ¿Cómo es posible que sea la misma? ¿Y a la misma hora? Entonces, decidieron que Sheila y Claudia estarían en casa de Sheila observando, pero que seguirían en contacto con los demás. Así hicieron también Diego y Joaquín. Pero antes, Diego les dejó la foto de la niña a Lucía y a Carmen. Después se marchó. Los demás se dividieron en grupos y fueron a por caramelos. Fueron precavidos y sacaron una fotocopia de la foto para cada grupo, que básicamente eran tres. En principio eran dos, las chicas por un lado y Mario y Fran por otro, pero los cambiaron. Fran y Mario en uno, Lucía y Carmen en otro y las demás en un tercer grupo, porque nunca recorrerían muchas casas y así fueron. Luego se juntarían de nuevo sobre las once en el parque. Cada uno fue por donde le correspondía. De allí a media hora, Carmen y Lucía vieron cómo a Fran y Mario les estaban empujando hacia un callejón sin salida. Entonces fueron hacia allí, pero no había nadie. Primero pensaban que era una broma, pero luego se dieron cuenta de que allí no había escapatorio. Entonces encontraron un mensaje que ponía. No les encontraréis a tiempo. A esos nueve no los encontraréis a tiempo. Si los descuidáis, se convertirán en la misma criatura que yo. Por detrás estaba sujeta con un clip la foto de la niña rara que habían visto. Y también ponía la foto del nombre de Madeline, la experta. Lucía y Carmen, asustadas, fueron junto al resto del grupo. Se encontraron todas junto a la casa de una ancianita que vivía cerca de donde estaba. Allí les enseñaron el mensaje y se preguntaron quiénes serían los nueve, si solo eran Fran y Mario. Pero habían visto desaparecer. Diana dijo. Deben de ser los que quedaran en casa. Y todas asintieron. Ahora lo que faltaba es resolver dónde estaban. Entonces Nuria sacó su teléfono y miró en internet quién era la tal Madeline. Allí apareció. La leyenda de la mudanza de Madeline. Donde una niña llamada Madeline se mudaba a distintos lugares donde hubiese niños. Porque el día en el que murió eran las ocho. Iba a salir con sus amigos a por caramelos. Nuria, asustada, apagó el móvil. Entonces Ángela dedujo que se trataba de un fantasma. Pero... ¿Cómo lograrían encontrar a sus compañeros? En ese momento, Andrés clamó algo por primera vez. ¿Recordáis los libros que habían mandado leer? En cada uno de los misterios tenían que resolver pruebas. Así que volvieron a leer el mensaje. En la foto, Carmen observó que ponía. 30 de octubre de 1997. Iglesia. Lucía se acordó de la iglesia que estaba en ruinas no muy lejos de allí. Y fueron corriendo. Lucía que corría mucho se cayó. Y Carmen fue a ayudarla. Las demás siguieron adelante. Miró a Ángela para atrás y vio que Lucía y Carmen no estaban allí. Todas asustadas llegaron a la iglesia en ruinas. Donde había un papel que ponía. Dos menos. Todas se dieron cuenta de que solo estaban ellas cuatro. Diana escuchó algo y fue hacia el cementerio. Y la siguieron. Allí delante había una tumba gigante con una lápida que ponía. Madeline falleció el día 31. El día de Halloween. En la casa abandonada del... No pudieron acabar de leer porque de repente escucharon gritos de Diana diciendo. Mirad, ella estaba cogiendo caramelos cuando alergias. No pudo acabar porque de repente se marchó como si se hubiera esfumado. Las niñas se fueron de allí sin acabar de leer la lápida. Pensando en lo que había dicho Diana antes de desaparecer. En el parque, Ángela, Nuria y Andrea estuvieron pensando que podía ser lo de... Alergias. Y... ¿Qué estaba cogiendo caramelos cuando...? Ninguno sabía qué hacer. Así que fueron al instituto, que era lo que más cerca quedaba. Dentro solo estaba Iri, la profesora de lengua. Que había olvidado unos exámenes y les preguntó qué hacían allí aquellas horas. Y se lo explicaron todo. Iri les dijo que a lo mejor Diana se refería a que murió por culpa de una alergia. Pero de repente se rompió una ventana. Se encontró una nota que ponía que en ella estaba enferma. Y no murió en ninguna casa como ponía en el cementerio. Por detrás ponía... Estaba enferma en él. Cuando no me tomé las pastillas por la prisa de ir a pedir caramelos. Ahora ya sabían por qué murió, pero faltaba saber dónde. Iri se tenía que marchar. Así que ellas tres se fueron al parque a hablar. Entonces Ángela dijo... Si estaba enferma, estaría en el hospital. Nuria comentó... Había muerto en 1997. Así que no podría estar en hospitales nuevos. Entonces Andrea exclamó... Tiene que ser en el hospital que ha sido cerrado hace mucho. Dicen que se construyó encima de un cementerio. Y que está maldito. Las tres se estremecieron. Faltaban 15 minutos para ser las dos. Si no los encontraban, adiós para siempre. Entonces comenzaron a correr. Al llegar a la puerta ponía... No todo es lo que parece. Nuria tropezó y encontró un pasadizo. Las tres tragaron saliva y entraron. Al fondo, allí estaban sus doce amigos. Dentro de una bola de cristal. Andrea la acogió. Entonces apareció Madeline flotando en el aire y dijo... Pues muy bien. Vosotros ganáis. Pero recuerdo que el año que viene vuelve Halloween. Y tengo guardados ases bajo la manga. Entonces todos aparecieron en el parque como si no hubiese pasado nada. Dieron las doce y cada uno se fue a su casa. Pero nunca olvidaron este Halloween. Aunque prometieron no hablar sobre lo ocurrido. Y os preguntaréis cómo sé todo esto. Si no soy ninguno de los quince, ¿no? Pues muy fácil. Yo soy Madeline. Buen Halloween. Os espero ver pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!